Tiene la palabra la diputada Soer Elzucaría. Gracias, Presidente. Antes de referirme de lleno, no puedo dejar de responder al diputado propinante, endilgándonos en cuatro años de gobierno un montón de circunstancias que tienen que ver netamente con la incapacidad que tiene su color político de haber gobernado. Y me explico, el 47% de la población de donde él proviene y representa a esos vecinos, hace 35 años que lo gobiernan y tienen el tercio más postergado de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿de qué nos están hablando? Cuando hablan de derechos y hablan de territorio y hablan de federalismo, endilgándonos, ¿qué responsabilidades? 35 años que gobiernan su territorio y nos quieren dar cátedra de cómo hablar y cómo hacer política. No jodamos, señores y señoras, no jodamos a esta altura. Y, señor Presidente, hace exactamente una hora quince que esta sesión terminó. Y terminó porque nos regimos por un reglamento. Como todo órgano colegiado, tenemos una forma de trabajo, un reglamento que estipula dónde empiezan y dónde terminan nuestras responsabilidades. Por la bendita pandemia que nos atraviesa, tuvimos una excepción, el cual fue fundado, rubricado, por consenso de todos los partidos, es decir, de todas las representaciones parlamentarias en esta casa. Ahora intentan interpretar o reinterpretar algo que está fenecido, está vencido, está terminado, a las 12 de la noche del 30 de noviembre. Son la 1.17 del 1 de diciembre. Le explico, señor Presidente, interpretar un acto jurídico es establecer su sentido y alcance con responsabilidad. Pero cuando los actos son bilaterales, tiene que haber consenso de las dos partes. Entonces me sumo a lo que decía la diputada Dolores, en que una de las bases por la cual se rubricó la excepcionalidad, por la cual la virtualidad nos erigía hasta este momento, era porque había consenso. Y lo dice el derecho y lo dice el protocolo que se rubricó. Terminó. Y para explicarle a aquellos que no entienden porque no fueron a la facultad y tienen derecho de estar sentados, así como un contrato de alquiler tiene una fecha de comienzo y una fecha de finalización, lo mismo pasa con este protocolo. Feneció, terminó. El plazo hace que los actos sean terminados, finiquitados. No sé si quieren muchos más ejemplos. Muchos más ejemplos. Una boleta de gas vence un día determinado. Si se paga después, no es la continuación. No, señor. Se corta el servicio, tiene una intimación. La falta de trabajo se la tiene que endilgar, señor presidente, a usted. Es responsabilidad suya el que hayamos llegado nuevamente a este sin sentido en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Me está escuchando, presidente, o estoy hablando para quién? Gracias, presidente. Mire, presidente, la responsabilidad trasciende a quien estamos sentados acá. Los actos que venimos a legislar a la Cámara de Diputados repercuten socialmente y ponen en riesgo los derechos ciudadanos. No ponen en riesgo la interpretación que pueden hacer uno, tres o cinco diputados. Que encima siempre buscan interpretar en beneficio propio. Y le quiero aclarar por último que está en sus genes ir contra la coparticipación. Está en sus genes ir contra el federalismo. Como cordobesa, vivimos más de diez años de postergación. No es Horacio Rodríguez Larreta. No fue de la Sota. Eran los cordobeses, eran los ciudadanos porteños los que sufren la persecución ideológica que ustedes demandan. ¿Hasta cuándo quieren hacer esta falaz mentira del relato? No, basta, terminó. Interpreten lo que quieran, pero los consensos se logran en labor parlamentaria como lo dijeron mis compañeros. Hagan el trabajo que tienen que hacer, donde lo tienen que hacer. Esta sesión terminó hace dos horas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.